Clara Saiz de Baranda Andújar es doctora por la Universidad Carlos III de Madrid y premio doctoral Lorenzo Gómez. Actualmente, o ahora no, es profesora, se dedica a la docencia también, aparte de la investigación del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Es además secretaria académica del Instituto de Estudios de Género y especializada en la investigación del tratamiento de la información deportiva sobre mujeres en los medios de comunicación, bueno, a nivel estatal. Muchísimas gracias, gracias por invitarme porque para mí es un honor estar, sobre todo, que te invite una institución como Emacunde que trabaja, que para mí es un referente, ¿no? Siempre el País Vasco, todas las publicaciones que se hacen desde el Gobierno Vasco en muchos ámbitos son un gran referente y me encantaría que se trabajase en todas las regiones de la misma manera o incluso a nivel estatal. Soy profesora de la universidad y me entristece que por mucha ley de igualdad que hay y pues no se está llevando la perspectiva de género a las aulas. Y el alumnado que, como habréis podido comprobar en las redacciones, ya sean mujeres o hombres, pues tiene muchas carencias de formación en este ámbito. Por eso, un grupo de investigadoras de la universidad decidimos formar el Instituto de Estudios de Género, que solo tiene cuatro años, donde agrupamos a investigadoras de todas las áreas, ingenierías, biblioteconomía, documentación, derecho y, sobre todo, es gente que investiga con perspectiva de género. Y al final también nos ayudamos a tener otra mirada de otras áreas y creo que esto enriquece mucho. También hacemos sesiones de trabajo, compartimos metodologías nuevas que pueden haber tenido en ciencias y las vamos aplicando. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y realmente mi tesis fue sobre mujer deporte en los medios y en concreto fue sobre el marcas, mundo deportivo y sport. Hice un análisis longitudinal del 79 al 2010 y vi cómo había evolucionado y, claro, la sorpresa fue porque también quería ver si todas las normativas que se habían hecho, la legislación, habían influido en la mejora de la visibilidad de la mujer dentro del deporte en concreto. Y la sorpresa fueron los datos, que yo buscaba una hipótesis afirmativa, sí, ha mejorado la imagen que había de las mujeres y no, había empeorado la imagen, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, por supuesto. Estos últimos datos que traigo es al contrario, son mejores y estoy muy contenta, pero son un estudio a nivel regional que me encargó el Gobierno de Navarro, que se va a publicar además dentro de 15 días el libro, pero eso quiere decir que quizá, y yo creo que ahí en las regiones más del norte, se está trabajando muy bien toda la perspectiva de género, porque también conozco los informes que se hacen en el País Vasco y también se notan muchas mejorías respecto a lo que es la prensa regional o las desconexiones en radio, porque yo he analizado Radiomarca, pero no he analizado Radiomarca que llega a nivel nacional, he analizado todas las desconexiones territoriales que hay o los diarios. Además, he tratado la televisión, que es verdad que en Andalucía sí se hacen informes, pero se trata muy poco, no se profundiza, radio, impreso y digital. En este caso, la situación actual en este último informe es que la presencia de las mujeres en la prensa era 6,1. Luego había unas informaciones mixtas, que es un 3%, entonces nos movemos unos índices de 9,1, siendo muy generosos a la hora de valorar esto, porque claro, cuando tú haces un análisis cualitativo, contabilizas noticias, pero estamos hablando de televisión, de radio, y también se contabilizan reportajes o tertulias que fundamentalmente han sido masculinas. Esas tertulias duraban una hora en muchas ocasiones, no pueden competir contra un breve. Entonces se me ocurrió ir más allá, ir más allá y medir el espacio. He medido cuántos segundos se dedica realmente a las mujeres en la radio, en las televisiones, cuántos caracteres, en prensa, impresa, digital. Y claro, los resultados son muy diferentes. Sobre todo, lo que más choca es que en televisión el espacio es mínimo, no, lo siguiente. O sea, hay unas diferencias totalmente significativas para que entendamos que quizá el medio ahora mismo que mejor y más visibiliza a las mujeres es el marca, en este estudio. Ya a partir de ahí podemos entender muchas cosas. O sea, llevo muchos años hablando sobre marca por mi tesis, porque juntaba marca, as, y era el que más lo visibilizaba. Y ahora veremos también, Gara también lo hace muy bien en la información. Pero bueno, la radio y la televisión, algo está fallando, algo está fallando en las tertulias deportivas. Yo pensaba que al ser desconexiones territoriales participan muchas federaciones y siempre compran espacios. Sabemos que se compran los espacios, aunque se vea como información. Y no hay una mejora de la visibilización ni en tiempo ni en la fórmula, o sea, en la forma, en los contenidos. Pues también he de decir que lo veré en la anterior, que es que va un poco sensible, voy a coger mejor el ratón. Es como la tabla que identifica la gráfica anterior, ¿vale? Porque estas son gráficas complejas que a lo mejor, pues si no están muy acostumbradas a la estadística, pues no tienes por qué entenderla. Pero sería un poco, las diferencias van por allí. Claro, ¿qué pasa? Que igual, cuando hablamos de mixtas, pues yo contabilizo como mixto que aparezcan mujeres y hombres. Pero luego hay que profundizar en cómo se muestra esa información mixta. Porque además es muy importante la información mixta. Muchas veces vienen redactadas ya desde las federaciones o clubs deportivos. Y claro, ahí habría que trabajar mucho, porque también conocemos cómo funciona el mundo de la prensa. Y que están pidiendo a las redactoras hacer dos piezas en un día o tres informaciones. Y claro, muchas veces no tienen apenas tiempo y les llega directamente la fuente de la federación. Tampoco podemos viajar por el mundo viendo todos los campeonatos. Y ahí tienen bastante que decir en este ámbito, clubs y federaciones. Porque, claro, a nivel individual no vas a tener un agente de prensa. Si no tienes casi ni para mantenerte o a veces tienes que ser profesional y tener otro trabajo. Y claro, las mixtas reflejan deportes que no es el fútbol. Y si el fútbol ocupa el gran porcentaje de las páginas, pues cuando queremos hablar de atletismo, de piragüismo, de cualquier otro deporte, siempre aparecen juntos, hombres y mujeres. El tenis incluso, aunque a veces se separa, es tradicional. Sobre todo el atletismo, esas son noticias que yo llevo desde el 79 y se siguen elaborando de la misma manera. Esto es una información mixta, pero a primera vista, ¿dónde están las mujeres? Seis podios para el piragüismo en Pamplona, vemos el equipo justo masculino, los palistas navarros. Pero todavía no hemos encontrado dónde están las mujeres. Si vas más hacia abajo, pues sí, pues ya empiezan a nombrar y al final aparecen las mujeres, que es lo que suele ocurrir. Dejar, y es una información encima muy pequeñita, no se podría, no es muy extensa. Entonces, bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Luego, también, una de las cosas que me ha llamado la atención es que no he encontrado ninguna noticia de portada. Ni de portada, ni que abra un informativo, ni que abra un sumario. Y veremos más adelante imágenes que las mujeres estaban triunfando una vez más. Han sido el periodo que he analizado, ha sido en el 2017, donde en ese momento Carolina Marín ganaba su tercer europeo. Teníamos también un bronce, bueno, en diferentes disciplinas, y no aparecen. ¿Sí? ¿No has portado ninguna noticia de portada? De portada, que abra, que abra. Ni en periódico, ni en televisión, ni en radio, ni digital. No, no, no. En el 2017, en la actualidad. Pero en todos los años, si quieres, te doy el dato, que creo que es 0,70 y tantos por ciento. O sea, eso desde el 79. En este momento estoy hablando solo del año 2017, que es el estudio. Luego voy a poner otro que hice el año pasado, que es de digital, porque cambia todo. Creo que se ha traspasado. El impreso lo hemos mejorado, y entonces nos vamos al digital puro. Y ahí volví a analizar a mi marca, AS, Mundo Departivo y Sport, que tenemos un amor-odio. Pero bueno, van a ser parte de mi vida. Y lo que me he dado cuenta es que, muy bien, has mejorado el impreso. Hemos quitado a la chica de AS de la contraportada, pero se ha quitado ahora mismo. Bueno, pero aquí tiene aún más presencia, ¿no? Y además te hago una galería de fotos. Porque en el impreso había una foto, pero allí ya te pongo 20, 30, ¿eh? Puedes ir viendo perfectamente lo que está ocurriendo. Entonces, en portada hemos encontrado 3,8. Pero hemos de decir que, lo vamos a ver más adelante, analizado, marca y gara son los únicos que los han llevado a mujeres a portada. Bueno, luego lo tengo ampliado más adelante, cuando analicemos las mujeres, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Por eso os decía que encontrar que marca, le da un tratamiento, mayor visibilidad a las mujeres, me llamaba la atención. El género periodístico, que es importantísimo también, no solo la extensión, porque también te va a decir, claro, al final los breves, en mujer, por ejemplo, esto es analizar solo los breves, todos los breves. Pues, si os dais cuenta, en tablas de resultados, las mujeres tienen un 14% de todas las tablas de resultados. Fundamentalmente son fútbol. Bueno, la entrada, como llegó hasta noviembre del 2017, la entrada de las mujeres, los equipos en las quinielas, ha hecho que ya tengan que estar sí o sí. Durante el año anterior, 2016, todo lo que se invirtió por parte de Iberdrola en la Liga Iberdrola, que en el fondo también eran páginas pagadas, hicieron que ya hubiera un aumento del fútbol femenino en las páginas de los diarios, en general, porque invertían tanto en deportivos como en secciones de deportes. Esto se puede ver perfectamente en el estudio del Gobierno vasco del 2016, del estudio de mujer y deporte también en los medios. Se ve perfectamente como ha habido un aumento del fútbol. Ahora ya no es necesario pagarlo. ¿Por qué? Porque al aparecer en las quinielas necesitan información. Entonces, muchas veces, pequeñas acciones que son fáciles de hacer, porque no hay ninguna legislación ni nada, que forman parte de los gobiernos, pueden hacer que haya un aumento. Por lo menos ya tenemos resultados. Ya veremos si vamos a poder tener algo más que resultados. En breve serían un 5,8. Pero bueno, en relación al hombre, realmente fotonoticia un 8,3, quiere decir que ahí tienen una presencia. Esto es el 100% de las fotonoticias, el 100% de los breves, ¿vale? Que es un poco cuando hacemos la diferenciación. Porque, claro, si yo he analizado en este estudio 9.000 noticias, pero son 360 y tantas de mujer, pues ahí se visibiliza mucho más que si solo analizas a la mujer. Porque mi tesis eran 95.000 noticias y solo 6.900 eran de mujer. Y ahí es donde te das cuenta de que para tener una muestra que pueda ser representativa, me tuve que hacer 21 años, cuatro diarios, toda una semana, siete periódicos por año. Una barbaridad de periódicos. Para poder conseguir 7.000 noticias de mujer y poder tener una muestra representativa. Y hablo de mujeres y no de deportistas porque también diferencio qué tipo de mujeres aparecen en las informaciones, que también lo veremos más adelante. Me ha llamado la atención que en este estudio en concreto que se publicará en 15 días, no hay invitadas. Invitadas en mi término que saqué con mi tesis doctoral porque yo decía bueno, pero todas estas mujeres que aparecen no son deportistas. Muchas veces aparecen mujeres de, aficionadas, entonces les llamé invitadas al ámbito. Y también vi qué diferencias había y quién estaba realmente estereotipando más la información. Si era cuando se hablaba de deportistas, que es nuestra función como periodistas deportivos, pues hablar de deporte, o cuando estábamos hablando de invitadas al ámbito. Y claro, salían los porcentajes, aumentaban muchísimo más, tenían más fotografías, tal. Pues aquí me he encontrado muy pocas o un tratamiento. Entonces, digo, muy bien, hemos mejorado tarde los impresos porque el marco ha bajado muchísimo a la hora de ventas impresos, pero claro, en la web ha aumentado muchísimo. Y entonces han trasladado todo a la web. ¿Por qué? Porque el impreso está ahí y es más fácil de criticar. Se encuentra antes y la denuncia les hace más daño. Pero la web parece que como desaparece cada día, no, y todo lo contrario, también se puede analizar, se tarda un poco más, pero se puede analizar. Los deportes. Bueno, esta es general, ¿vale? Fútbol. Vamos por un 64%. Ha descendido un poquito el fútbol. Pero bueno, dependiendo de cada estudio, de las semanas que te toca analizar, porque en el 2016, por ejemplo, el de digital que hice, me salía fútbol americano, porque justo me había tocado un evento muy importante de Estados Unidos y aparecía, pero siempre hay unos clásicos y serían fútbol, baloncesto, ciclismo, tenis, y automovilismo y atletismo. Esos son así de los que siempre están. Aquí se nota que son las ediciones navarra porque aparece pelota, pero sin embargo, en los estudios a nivel estatal que he hecho, pues pelota, a lo mejor había dos informaciones en no sé cuántos años, entonces se quedaban en el 0,00 que casi ni, pues era en otros. Pero aquí sí se nota que hay deportes que dependen de las regiones, pues tendrán más visibilidad o menos. Balonmano también aparecía bastante y además aparecía también con nombres de mujer, que le llamo yo. Y aquí vemos las diferencias de cada deporte, pero por género. Y vemos que el fútbol ya aparece un 3%, estos sí son deportistas, aquí está contabilizado que están hablando de deporte, no están hablando de las novias de ni las mujeres de, ¿vale? Ese 3%, ese 3%, la mayoría son tablas de resultados. O en una sola información te pueden contar todos los fichajes de la Liga Iberdrola en media página. Digo, guau, si contasen así todos los fichajes de la Liga Masculina, de lujo, nos ahorraríamos horas y horas de información, de diarios, de portadas, ¿no? Y parece que lo fichan y no lo fichan y sí lo fichan, ¿no? Pues solo había una, en un diario en concreto, donde te, pero todos los equipos, y se ha reforzado con ta, 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 un montón de nombres y yo decía, vale, ¿y quiénes son? Son delanteras, son porteras, ¿qué son? Eran necesarias, pero serán buenas, porque no podías realmente profundizar y saber realmente quiénes eran. Pero bueno, baloncesto también tenía bastante presencia, tocó también la final de la Copa de la Reina, hay equipos bastante activos en la zona, el ciclismo, nada, un 1%, pelota, 0%, en mujeres, no me ha aparecido ninguna información, balonmano, 21%, ahí también tenían una gran presencia las mujeres, el tenis, 18,2%, en mi tesis era el de Porte Reina, que le llamaba yo, estaba en un 22%, y es verdad, había épocas donde estaban Arán, Chaga, Sánchez Vicario, Conchita Martínez, ahora tenemos a Garbiño y Mugruza, pero da igual, aunque no haya habido referentes a nivel nacional, siempre ha estado presente, porque también trabajaron de otra manera las federaciones, independizaron, crearon una liga aparte, y yo creo que eso también les ha favorecido mucho al tenis, y en concreto a las mujeres, el automovilismo 0, en atletismo 6,1%, motociclismo 0, y claro, automovilismo, motociclismo, son deportes que están ahí constantemente, en Golf 22,5%, también fue un momento, bueno, fue un momento que yo he intentado encontrar referencias en otros medios y no los he encontrado, pero bueno, Carlota Ciganda, Beatriz, que había referentes a nivel internacional, pero había una continuidad de información sobre ellas, no solo se informaba, es verdad que en breves, pero podía saber qué estaban haciendo, si entrenaban, si les habían dado un premio, no solo era el ámbito competitivo, montaña y escalada, remo, un 20%, paddle, paddle, por ejemplo, pues la federación se notaba que estaba trabajando bastante en la radio, y ahí pues siempre acaba alguna información, pero bueno, esto sería un poco así lo cuantitativo y ahora me gustaría profundizar también en lo cualitativo, porque al final lo cuantitativo que siempre ha sido mi especialidad, como digo yo, hago muchas tablas pero luego me da para dos frases y tampoco visibiliza lo que yo consumo, porque yo consumo al leer todo esto y a veces digo, necesito mostrar realmente qué es lo que yo veo, esto sería el número de nombres propios que aparecen en los títulos, en los titulares realmente, pero en la parte del título, no en el antetítulo ni en el... y vemos que solo hay un 2% de títulos donde aparece el nombre femenino, del equipo femenino en 1,3%, que combinan femenino-masculino o masculino-femenino un 0,4%, que estas ya serían las mixtas, y equipos 0,3%, claro, nos vamos al masculino y el nombre masculino aparece en un 31,3% en el titular y es que al final el titular es lo que atrae al lector, igual que la fotografía, no nos engañemos, siempre te llama la atención y un 21,9% el equipo masculino. Es verdad que en un 47% no hay, no tiene por qué aparecer un nombre propio, pero bueno, creo que es un dato bastante relevante de las diferencias que hay, porque si hablábamos que había aproximadamente un 9% de las informaciones eran de mujer, pues se visibiliza poco el nombre de las mujeres. bien, estos serían los protagonistas de las informaciones, pero ya solo donde aparecen mujeres, hemos cambiado, en vez de todo el corpus de la investigación, solo donde aparecen mujeres, y que llama la atención que aparecen nombres masculinos, ahora veremos por qué, pero bueno, si las protagonizan mujeres, ¿qué hacen ahí los nombres masculinos? Ahora veremos que aparecen muchos nombres masculinos, entre otras cosas, si analizamos la extensión de la información, creo que, bueno, tenía las citas también, antes, que es el entrecomillado, pues en un 2,8% serían las mujeres, y el 96,2% aparecen entrecomillados los hombres. A ver, perdonad, que creo que le estaba dando mal al botón. Ahora vuelvo hacia atrás. Esto era lo que quería deciros de los nombres. Cuando he revisado todo el texto con un software cualitativo y he ido subrayando nombre por nombre propio que aparece dentro del texto de la información, estas son solo las de mujeres, y hay un total de 4.433 nombres en solo 300 y pico noticias. Lo que quiere decir es de la concentración en tan poco espacio, porque recordemos que hay muchos breves, muchas tablas, del número de nombres, que era lo que os decía con el ejemplo de los fichajes, que al final te es imposible profundizar. Y no solo eso, es que son 4.433 nombres propios, los cuales femeninos serían 1.789, de equipos femeninos 1.086, pero es que hay nombres propios masculinos, 1.288, son muchísimos para ser informaciones protagonizadas por mujeres, y hay 270 de equipos masculinos. ¿Qué es lo que he podido detectar con todos estos nombres? ¿Por qué aparecen mujeres, hombres? Por supuesto, el primer modelo que he visto de información donde se concentra y se justifica de alguna manera la aparición de tantos nombres propios masculinos, sería en que son informaciones centradas en una competición donde los y las deportistas comparten información y el espacio dedicado a ellos es mayor, eso, hay un 68% de las informaciones, o sea, del espacio es de los hombres, que es como el ejemplo que he puesto al principio. Aquí, en el tenis, en el atletismo, son las dos disciplinas donde hay más frecuencia en este tipo de exposición. Luego, tendríamos las informaciones centradas en los equipos femeninos y en las deportistas. En este caso, es que los árbitros, los entrenadores y los directivos ocupan gran cantidad de información. La ocupan como fuentes, la ocupan como… porque sí, porque hay que nombrar al entrenador y muchas veces no sería necesario. Y muchas veces esta visibilidad, ahora veremos otro ejemplo también, donde claramente es la mujer, la mujer no aparece ni con nombre ni apellido. Porque las chicas de tal, pero me puedes decir un nombre, por favor, ¿quién coló el gol? ¿Pasó algo? No sé. Entonces, sería. Y luego ya las informaciones que destacan más por las relaciones familiares. Hombres donde sus parejas les acompañan, pero también hay muchos nombres masculinos que en informaciones de deportistas hay una continua referencia a… Entonces, tu tío, que era jugador de fútbol, fue el que te metió en el fútbol. Y la deportista dice, pues no, la verdad, me llevaba a mi padre y mi madre a… Pero bueno, que también ha sido un referente para mí, claro, es de la familia, pero siempre buscar a ver quién de la familia a nivel masculino le pudo meter en esto del deporte o preguntarles también sobre sus referentes, ¿no? Entonces, ¿y quién es tu jugador favorito? Hacemos una entrevista a una jugadora de fútbol sala de… Pero le tienes que preguntar cuál es su jugador favorito del Sota. No le puedes preguntar de otro sitio, o sea, en general, ¿no? No puedes generar un referente, no, tienes que tenerlo masculino. Cuando cada vez mayas sí se pueden tener referentes, quizá antes no tantos, pero existir existen y por ahora están ganando más medallas a nivel olímpico, o sea que… Pero no se visibiliza, esto no se está visibilizando. Bien, dentro de las informaciones, igual, os había puesto las citas en los titulares y ahora son las citas que hay dentro del texto. En este caso, de las 163 citas durante el texto de informaciones de mujeres son de hombres y 131 de mujeres. Ha aumentado con respecto a mi tesis, porque antes yo creo que ni hablaban. Recuerdo una anécdota de una deportista a nivel internacional que decía que cuando dejó el deporte profesional no sabía ni coger un avión ni contestar un micrófono ni nada, porque todos lo habían dado hecho y de repente dijo ¡Uf! el mundo. Es que nunca había hablado yo en la rueda de prensa, hablaba del entrenador y yo nunca contestaba a los medios. Entonces, también hay que ir rompiendo esas barreras y las personas que formamos parte de los medios de comunicación o agencias también tenemos que hacer que las mujeres hablan. decirle ¡No, no! Si no necesito a tu entrenador, te quiero a ti, porque tú eres la estrella, tú eres la deportista y también ir cambiando, porque muchas veces nos hemos formado en una sociedad donde nos dice ¡No! Mejor callada, deja hablar a quien haga que hablar, pero bueno, es chocante lo de las 163 citas que se dan de hombres y ya os digo, son fundamentalmente entrenadores y directivos. Porque, claro, recordemos que la federación deportiva solo hay dos mujeres en la actualidad. Había tres, no sé si ahora vuelve a haber tres, me parece, pero bueno, ha habido un momento que había dos. Eso a nivel nacional. Luego, a nivel regional, pues no tengo todos los datos. Algunos he trabajado, pero no tengo todos. Aquí vamos a profundizar un poquito también en las asimetrías del discurso, que yo creo que también es importante. En vez de tanto dato, tanta cuantificación, vamos a ver realmente qué significa eso de las asimetrías en el discurso y por qué a veces las cometemos y muchas veces las cometemos sin intención. Yo soy la primera que doy cursos de lenguaje inclusivo y cuando me doy cuenta se me ha olvidado. Y es un problema. Ahora, cuanto más lo trabajas y más encuentras a gente, pero claro, si por mucho que tú trabajas sigues leyendo de esa manera acabas a la repetición. Y yo veo los libros de texto de mi hija de 10 años y no sé si eran mejores los míos. Bien, entonces, vamos a empezar por las asimetrías. Asimetrías en el discurso, bueno, todos serían asimetrías. El tratamiento desigual a los hombres y a las mujeres. Pero estas serían como asimetrías muy claras que he ido localizando en los diferentes textos y que creo que visibilizan bien de lo que hablamos. Están en una entrevista en radio a unas deportistas, creo que eran jugadoras de fútbol, Sala. Y toda la entrevista era como pero, pero verdad que esto no es de hombres y era como no entiendo muy bien las preguntas de la periodista en este caso, era una periodista. Y otra de ellas era, bueno, además, vuestros esfuerzos haréis, ¿verdad? Y yo estaba hablando con una jugadora que justo había ido a un campeonato nacional que había sido fichada, que la habías presentado como un referente para la región y de repente le preguntas que si hace esfuerzos. Hombre, no sé, digo yo. Igual, ¿no? Igual es que nosotras como siempre solemos pasarlo muy bien en la pista, nos encanta, sonreímos, nos sufrimos, pero yo sí, yo sufre mucho, pues, este tipo de preguntas no sé yo si mañana se le harían a un jugador del Sota, no las he leído, porque también me he leído todas las informaciones protagonizadas por hombres y yo no he visto ninguna pregunta de este tipo. Igual, estamos hablando, en el lenguaje hablado se cometen más fallos todavía, yo creo que como en el escrito revisas y de repente te viene el chip de, ay, estoy trabajando el código deontológico tal, ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces acabas corrigiendo, pero en el hablado se nota mucho más. Pero es una información que dicen, bueno, y en la máxima categoría masculina tal cual y en féminas, esto es muy típico, no sé si tengo aquí, por ejemplo, aquí estamos otro martes más para contaros todo lo que ha acontecido este fin de semana en el fútbol regional, desde segunda B hasta la división juvenil y algo de fútbol femenino. A ver, entonces, ¿qué categoría somos? Eso es muy típico, se habla del deporte, luego de repente se empieza a hablar del deporte amateur y luego dicen, luego el deporte de mujeres, digo, ¿y por qué no hablamos de deporte? Hablemos de categorías masculinas y femeninas, pero yo quiero hablar de deporte y si doy una charla de deporte, una vez me ocurrió en la universidad que puse medios y deporte y cuando llegaron hablaba de deportistas, de las deportistas, y decían, no, creíamos que veníamos a una charla sobre fútbol masculino, básicamente, pero nos ha gustado mucho, digo, ya lo hice a posta en el título, porque asume que voy a hablar del Real Madrid, el Barça, o lo que sea, que no, que vengo a hablar de deporte también y hable del turf, de las mujeres que son deportes mixtos también, que hay sus complicaciones, aquí tenéis el premio, ¿no?, en San Sebastián la Copa de Oro del turf, que es una de las más importantes, pues si vierais las complicaciones que se tiene, cuando el deporte es mixto, como deportistas, y donde encima el protagonista es un caballo, es un neutro, como le llamo yo, es un animal, pues ya acabose. Bueno, pues seguimos así, sobre todo cuando hablan de categorías, pues eso, es dejar la femenina como algo que no tienen sí categoría, que también las tiene, y en el último lugar, muy asociado siempre con el amateur, ¿no?, cada vez que nombras diversión juvenil y las féminas, infantilizándolo, porque al colocarlas al lado, aunque luego hables de primera o hables de regional, ya las has asociado en la mente de las personas, como, bueno, y estas chicas que vienen aquí le dan patadas, eso se lo dicen, ¿no?, a la pelota. Pero también otros, como cuando empezaste de jugar al fútbol, nos has comentado que con tan solo cuatro años, algo que me ha sorprendido mucho, ¿y pensarían eso de un chico? No. Yo, cuando metí a mi hija a jugar al fútbol, ¿y la vas a llevar a fútbol? Y yo, si es el fútbol del cole, es como, que tampoco, que bueno, ojalá, y oye, si es una buena deportista en fútbol, pues destacará y ya llegaremos a otro lado, pero ¿cómo me podéis seguir preguntando esto en esta época? Antes en mi época era yo sola con un montón de chicos jugando al fútbol, pero ahora se supone que hay más, pues no, en ese equipo está mi hija con un montón de chicos jugando al fútbol y es el escolar. Ya veremos también ejemplos de publicidad que han llegado en la segunda sesión. Bueno, como bien hemos dicho que era para hombres, esto en una entrevista, un falso mito que se dice, o sea, por favor, periodistas, ya sabemos que son falsos mitos, no los recordemos constantemente porque lo que estás haciendo es convertirlo en mito y en un mito real, porque al nombrarlo tanto, ¿alguna vez has recibido tú alguna crítica quizá por jugar a ese deporte? Le damos muy poca visibilidad a las mujeres, le damos muy poca visibilidad a las deportistas y si constantemente estamos con esto, no vamos a evolucionar tampoco mentalmente, ya, ya sabemos que eso existe, lo odiamos y destacamos y rompemos el falso mito, pero no recordamos constantemente el mito porque al final es que se convierte en el mito, lo vuelve real. Pero también habrá nivel, vamos a ver, es una competición internacional, ¿cómo no va a haber nivel? El sub-16 para la categoría masculina y en el de chicas y empezaban a hablar de primera división, el sub-16. Ah, perdón, no, este era un campeonato de sub-16, efectivamente, el sub-16 eran ellos y ellas eran las chicas y era el sub-16 femenino de la selección. Bueno, las otras, como veis, van muy relacionadas con el fútbol, la mayoría de las asimetrías o las que más destacaban en este ámbito, o sea, en este, pero bueno, vamos a ver también utilización del masculino genérico, que antes preguntaba a compañeros que en vasco se supone que no hay distinción de niño o niña, ¿no? pero parece que a veces forzamos el lenguaje y también lo logramos, ¿no? hasta lo que no existe lo creamos en esta diferenciación, pues en español el género gramatical, o sea, yo siempre pienso que no es sexista la lengua, que es la gente la que la hacemos más sexista o no, que es muy rica e incluso respetando la RAE puedes tener un lenguaje no sexista, inclusivo, no habría problema. El problema aquí lo que veo es la utilización del masculino genérico y sobre todo durante el análisis he detectado 55 casos donde claramente el protagonismo era femenino, ya no me voy a meter cuando hay hombres y mujeres. Has dicho los palistas, bueno, las podría visibilizar de otra manera, no pasa nada por utilizar el término, pero si hubieras llevado a titular los nombres de las mujeres, una combinación, hay un lenguaje muy rico. Esto sería en informaciones donde claramente las protagonistas son mujeres y se sigue utilizando el masculino genérico, los primeros clasificados, los atletas, los aficionados, atletas, pues, si es que encima los las, ¿no? Pues, los niños, nadadores, navarros, constantemente, por ejemplo, inscritos, los participantes, bueno, igual en, muchas veces se puede, se puede utilizar otros términos. Este era el ejemplo también que os quería poner de, de los entrenadores, ¿no? Mujeres sin nombre, muchas informaciones de mujeres sin nombre. Dice, desde luego que sí, recordamos que con el ascenso de los Asuna, segunda división, el descenso del Berriozar y ha habido mucho movimiento de chicas, vale, chicas, ya hemos utilizado otro término que vamos a ver más adelante. Osasuna ha creado un equipo nuevo, el que compite en segunda división, reforzado, con lo mejorcito del fútbol femenino navarro, y ha creado uno nuevo que juega en esa competición regional, donde también va a tener mucho que decir. Esto es lo que os digo de los fichajes. Pero entonces, ¿el refuerzo quién es? ¿Dónde se ha reforzado? ¿Por qué se ha reforzado? Vale, bueno, esto sería en Radiomarca. Igual que Radiomarca la visibiliza. De lo poco que había en radio, lo he encontrado en Radiomarca, que a veces también dices, les estoy criticando, pero es que hay que decir que en los otros medios no había, que no sé ya qué es peor, si que haya, si que no haya, si que haya de esta manera, porque claro, aquí por lo menos sabemos que existen, o sea, los nombres de los equipos. Bueno, están, pero, y luego ya los entrenadores, ¿no? Vemos. Las chicas, perdón, sí, las chicas visitan el domingo a las 12 horas. El equipo femenino intentará ta, 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 vale. Y derbi guipuzcuano, pero al final solo leo las de Igor San Miguel. Bien, Copa de la Reina, pero ¿quién juega? Aquí pone derbi guipuzcuano, me imagino que si eres muy de guipuzcuano y tal y cual conocerán los equipos, pero es que no, solo sé que son las de Igor San Miguel y su foto está ahí. Pues, no sé. Baloncesto, Lucas Mondelo saca la lista para el Eurobásquet. El seleccionador Lucas Mondelo junto a César Rupert dio ayer a conocer la lista de 16 jugadoras preseleccionadas para el Eurobásquet que se celebra entre el 15 y 25 de junio en la República Checa. Pues vale, ¿me puedes dar la lista, por favor, de las convocadas para saber si va alguien de mi equipo y me hace ilusión, ¿no?, que sigo el baloncesto o no, o simplemente porque quiero saberla. Eso sí, sabemos que son Lucas Mondelo y además de César Rupert que también es muy importante nombrarlo, ¿no?, y no ponen más nombres masculinos porque era un breve, claro. Entonces, estas son las informaciones que estamos contabilizando de mujeres. Esto es de deportistas. ¿Están informando sobre el deporte femenino? Sí. Las categorías femeninas, pero ¿de qué manera? Yo no me entero de nada, es que de verdad ha llegado un momento que yo no sabía ni quién estaba ganando la Copa de la Reina ni en balonmano ni en tal o cual. ¿Dónde lo veo que se empieza a informar? Pues, el Vera Vera, por ejemplo, que aparecía mucho, como, no tengo ni idea, pero estoy convencida que tiene gente de comunicación mandando notas de prensa bien redactadas, entrecomilladas, las jugadoras, no tengo ni idea, no he llamado, pero por el tipo de publicación que hacían los medios, digo, se está trabajando desde el propio club. Estoy convencida, no creo, porque ante un mismo hecho, otras informaciones, no se está cubriendo de la misma manera. Feminizaciones, que este también es un tema que nos cuesta a veces, entrenadora, jugadora, navarra, capitana, árbitra, defensa, bueno, he visto que se ha mejorado mucho y además vi un gran cambio entre el inicio, perdón, en el fin de temporada en el 2017, pero en la de 2016-2017, el fin de temporada, a la nueva temporada que ha comenzado ahora, veía como los mismos medios de repente empezaban a decir árbitra, de uy, alguien ha pasado por ahí, un espíritu, han ido a una conferencia o alguna cosa, o ha caído en sus manos algo y han dicho no nos importa poner árbitra aquí o no nos importa poner entrenador aquí, porque se notaba a veces también que eran plantillas y entonces pues nada, copiaban y pegada y dicen anda, pues mira, cada vez que estemos informando sobre la categoría femenina podemos hablar en femenino, no hay ningún problema, entonces ahí se ha visto una mejora bastante grande y me sorprendió que era el cambio de temporada, digo, en verano han hecho algo y muy bien, les ha venido bien, pero todavía, sobre todo, y es claro y porque es, en árbitro, entrenador y técnico, es una cosa que todavía les cuesta muchísimo, entonces las mujeres siguen siendo árbitros, entrenadores y no son entrenadoras y es muy importante porque justo es donde más referentes hacen falta para animar a que otras mujeres pues saquen títulos, asciendan de división porque muchas veces es verdad que se pueden sacar el primer título pero luego lo ven todo tan complejo y creo que visualizar, visibilizar, perdón, a una mujer entrenadora, o una mujer árbitro, árbitra, perdón, que, ves, ya de tanto leer me ha pasado, una árbitra que está como referente puede ayudar que otras mujeres quieran serlo, entonces aquí yo creo que se debe trabajar más. La identificación sexual es continua, eso, aparte de algo de fútbol femenino o todo lo que quieras, es que femenino aparece por todos lados, aunque haya una mujer se llame tal, siempre hay que hacer la referencia que no aparece masculino, yo no estoy en contra de hablar de las categorías femeninas siempre y cuando se hablen de las categorías masculinas, pero si vamos a hablar de fútbol, hablemos de fútbol, para todos y para todas, entonces a mí no me importa hacer referencia a la categoría masculina ha pasado esto y la categoría femenina ha pasado aquella cosa, está así organizado el deporte, pero si es una información que solo ocupa la categoría femenina es que muchas veces no hace falta nombrar que es categoría femenina pues por la propia denominación de la deportista porque si pones su nombre y apellidos ya la podemos identificar, si pones el equipo también a veces la denominación ya existe, entonces creo que estar constantemente con lo del femenino tampoco es bueno porque al final no estamos dándole la categoría, o sería bueno siempre y cuando lo utilizáramos siempre para, esa es la asimetría, lo que llamamos asimetría, pues venga, cada vez que hablemos de fútbol, hablemos de fútbol masculino, no pasa nada, de la categoría masculina es que es lo que es, pero no ocurre, y el término chicas, lo de chicas es que te da igual, aunque sea una señora de 50 años aquí todas somos chicas, por eso lo de asociarlo con lo de juvenil, este término también es muy importante, intentar evitarlo, porque este término lo he cuantificado cuando no eran chicas, o sea, ya superaban los 18 años por lo menos, y mirar en la nube de palabras cómo aparece, por lo tanto es uno de los nombres más repetidos, esto es todo con software cualitativo, perdón, va cogiendo todas las palabras que yo voy marcando y voy a decir, ahora sácame todos los nombres, ahora sácame cuántas veces se repite este término, cuántas veces se repite tal, y te hace solo la nube de palabras, de todas maneras podremos luego ir si queréis hacia atrás a la otra nube de palabras la primera que vimos para ver, volvemos otra vez, y ya cuando te pones con disminutivos e infantilización, y esto solo está contabilizado cuando no son chicas, o sea, cuando yo ya no le llamaría chica a esa persona y le he puesto 18 años más o menos, que antes también se podría hablar de mujeres, porque es que ellos no aparecen tantos chicos, solo en las categorías infantiles y esas cosas así. Entonces, el término chicas y sobre todo los nombres de pila, las pupilas, las no sé qué, pero entiendo que es necesario visibilizar a las mujeres como profesionales, porque es que si no al final nos quedamos en lo mismo. Por supuesto, mujer, esposa, madre, hijos, hermanas, hermano, padres, el padre, constantemente, entonces tu padre y tu padre, y si a mi madre, fue mi madre la que nos llevó a jugar al tenis, a nadar, luego mi padre nos hacía de chofer, pero realmente era mi madre, sobre todo porque estaba afuera mi padre. Y hemos hecho deporte y luego cuando vino mi padre también hacía deporte, pero todo el mundo siempre piensa que es tu padre el que te lleva, ¿no? O no, yo creo que no hay, porque si tú tienes hijos e hijas, seguro que nos comunican los medios de comunicación debería llevar a mi hijo porque la probabilidad de que triunfe sobre todo económicamente y pueda ser profesional es de hombre, si tengo 25 euros voy a invertirlo en la cuota del niño y no en el de la niña. Bueno, la propiedad, ese término de propiedad serían las de Joseba Sesma, la mujer, la jugadora de, ¿vale? Ese es un típico, la excepción como criterio de noticiabilidad, que no está mal, es un criterio de noticiabilidad, pero es constante. Aquí ellas serán las juezas, ¿vale? Van a ser las árbitras y tal, pero no vuelvo a encontrar una información que me hable sobre los arbitrajes, si los han hecho bien, si los han hecho mal, cómo se llaman, ¿vale? Entonces, damos la primera noticia y ellas van a ser árbitras, pero el único deporte que sepamos que acepta personas transsexuales en estos equipos, y era categoría femenina, no los aceptaban en la masculina. El domingo arbitrará por primera vez una mujer en la liga. ¿Me puedes decir el nombre, por favor? Volvemos a lo mismo, ¿no? Está muy bien que arbitre una mujer, pero me gustaría, no sé, igual la busco luego en Google y miro quién es. Bueno, el orden de presentación, aquí yo creo que también se puede trabajar bastante, aunque ha mejorado mucho porque muchas veces ya empiezan a aparecer las mujeres delante de los hombres, yo siempre digo, vamos a ver, ante dos hechos iguales, porque a veces el problema no es que son iguales, es que ella ha ganado la medalla de oro, él la medalla de bronce, pero en el titular sigue apareciendo él por delante, Han triunfado, tal y tal. Y tú dices, y el párrafo último te enteras que la medalla de oro era de ella, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ante hechos iguales combinemos un día hombre delante otro día mujer y yo digo, no, todos los días mujer delante porque no todo el mundo va a formarse, entonces por proporción si queremos que luego los análisis de ese 50%, la gente que de verdad asiste a este tipo de jornadas y trabaja sería lo ideal. Esto era lo que decía de las portadas, ¿vale? Que lo tenía como más, lo podíamos ver mejor, el triplete para Carolina, mirar cómo aparece, pero es que aparece ahí y no aparece en otro, entonces criticamos a Marca porque lo pone ahí, ¿debería ser portada? Pues yo creo que sí, por el tipo de mérito, pero, ¿y en los otros dónde está? No estaba, ¿vale? En este caso, bueno, era sobre tenis que pasaba a la siguiente ronda, un bronce con un menisco roto, ahí chiquitito, Garbine Muguruza, número uno del mundo, ahí chiquitito, vamos a ver qué pasó, ah, Nadal, Nadal sí que aparece ahí con un corazón grande, dibujado, ahí a la derecha, pero ahí abajo y Garbine también número uno del mundo, ¿vale? Entonces, y oye, que son dos días seguidos en Marca, hablando del número uno y en portada, ¿eh? Y el resto no dicen nada. Las chicas también dominan el parque mundial, hockey sobre patines, que han sido de las que más triunfos nos han dado de las elecciones, pues bueno, ahí están las chicas, pero mirad, Iscoque Abusón, yo creo que es lo más importante de ese día, porque total, para qué queremos saber más, un mundial de hockey, eso que es, Gara, Gara también, creo que es el ejemplo, informaba sobre la copa, el partido del, me parece que era el Vera Vera, pero igual, yo creo que ahí, eh, esta información, bueno, aparecían ahí mujeres, es que está muy chiquitito y aquí no, no lo leo bien, pero veis que fundamentalmente se estaban centrando en el Vera Vera y en la final de no hay más, ¿vale? Pero bueno, por lo menos, también he analizado otros periódicos de la zona que no han aparecido, algo había, yo creo que una foto así tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Una foto de portada, no te digo el titular a cuatro columnas, pero una foto de portada hubiera estado bien. El orden de presentación, eso, lo que hablábamos, ¿no? Damayan Quintero y Sandra Sánchez a la final del europeo y además ganaron los dos. Sánchez y Quintero revalidan el título continental, pues aquí ya lo han, lo han, lo han intercalado y además cuando está, entonces, esto, algo se ha mejorado, pero si encima conoces a, a las periodistas que están trabajando en los medios, las identificas perfectamente sus informaciones con la firma. Una porque la firmen y trabajen en el diario, otras porque vienen muchas de agencia. Las agencias son fundamentales. F, yo conozco a gente que trabaja allí y están muy mentalizadas y aquí hablo todo en femenino, aunque luego tengo algún periodista que está muy mentalizado también, pero bueno, no está tanto en el ámbito del deporte y es un problema. Bueno, la gran mejoría de la fotografía, esto es lo que más me ha sorprendido, solo he encontrado estos tres ejemplos que podríamos hablar de mujeres y están relacionados con el ciclismo, sigue el ciclismo anunciando, el resto de, ya se está denunciando constantemente, también acciones publicitarias y los medios están denunciándolas también, ya no se aceptan tan rápidamente. Y esto es el tipo de fotografías que hay ahora mismo en la prensa y eso os digo que desde el 2010 ha mejorado mucho y me ha sorprendido pero volvemos a lo mismo, estamos en el impreso, en la fotografía y en el digital, perdón, porque esto los diarios, había diarios digitales. Entonces, ¿qué pasa con también la publicidad? Tengo ahí un par de ejemplos de deportes, lo de no tocar, no matar, no violar, de todas maneras si alguien luego quiere, tengo un texto en Word sobre todo lo que es la violencia simbólica en publicidad, la cultura de la violación que se perpetúa, esto es un término bastante moderno, Nuria Valera además lo acuña en el 2017, perdón, lo recupera y yo es donde más la he escuchado nombrarlo y la he leído y se vincula con la violación y la violación sexual a la cultura de sociedad en la que lo habitual es normalizar, excusar, tolerar e incluso perdonar la violación y cuando hablamos de violación no solo hablamos de lo que es la violación sino de otras cosas que hay alrededor, ¿no? Entonces, todos los mitos estos de belleza y tal se trasladan continuamente en las informaciones deportivas, se ve perfectamente como a Garbiña al final le preguntan por las piernas, por, bueno, luego vamos a ver ejemplos en la siguiente sesión y yo creo que es lo mejor. Entonces, todo lo de la publicidad es sexista, cosifica cuerpos, no los cosifica, ¿qué nos tenemos que preguntar cada vez que vemos una imagen o un anuncio? Porque al final, yo cuando me decían ¿puedes hablar de publicidad? Pues no tengo un estudio de publicidad puro porque no me he dedicado a hacer estudios de publicidad, pero yo doy publicidad también en la universidad porque como trabajo la imagen mucho y soy de televisión pues al final te asocian y es que es verdad, al final todo es similar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ¿la imagen muestra solo partes del cuerpo de una persona sexualizada? Esto sí existía en la prensa deportiva en el año 2010, antes del 2010, ahora ya no. ¿La imagen muestra una persona sexualizada que actúa como soporte para un objeto? Pues esto sí existe en el deporte. Ahora dicen van a quitar las paragüeras, tal. Es que yo no quitaría zafatas o paragüeras, o sea, dejaría que fueran hombres, mujeres, lo que sea. El problema es la vestimenta y la forma que tenemos de mostrarla. Si realmente necesitan que les quiten el sol, ¿por qué no les van a quitar el sol? Si realmente necesitan recogepelotas, ¿cómo no va a haber un recogepelotas en un partido de tenis? El problema es cómo las estamos visualizando y cómo las estamos vistiendo. Y esto tiene mucho que ver también las agencias de publicidad, porque se han metido marcas dentro de los partidos de tenis y entonces empezó por Mango, ahora vamos por Suez. Yo recuerdo que cuando yo jugaba al tenis lo hacíamos la gente de la escuela. Y cuando venía un campeonato importante éramos niños y niñas que jugábamos al tenis y yo le he recogido, he sido la recogedora, o sea, he recogido pelotas a Conchita Martínez y para mí era lo más. Y también eso hace que también genere referentes. Yo y amigos, ¿eh? Que daba igual ahí hombre-mujer. Nos está mostrando una imagen como una persona sexualizada que la podemos intercambiar en cualquier momento. Pues este tipo de imágenes existen. Trata la imagen del cuerpo como si fuera un lienzo. ¿Sugiere que la disponibilidad sexual es la característica definitoria de la persona sexualizada? Pues esto también deberíamos de revisarlo. También en las fotografías que llevamos a prensa o incluso en las imágenes grabadas. La imagen muestra a una persona sexualizada privada de agencia, vejada, humillada, ¿no? Esto en moda es un referente, vamos. La imagen muestra a una persona sexualizada como una mercancía, algo que se puede comprar o vender. Todo esto no lo tenemos que mirar. Y ahí dice y vale, y en deporte ocurre, pues sí. Nos gustan las grandes copas y amamos los grandes partidos. Esta es la campaña que hizo el Bayer para promocionar su partido contra el Unicaja. No sé si lo conocíais. Pues esto existe y además no solo había... Por eso os digo que a veces es que el impreso es más fácil de analizar porque claro, este es el anuncio que iba para medios impresos o para internet, fijo, pero luego localiza el vídeo, además tienes que ir a otro país, es mucho más difícil. Entonces ahí se pierden muchas cosas audiovisuales que llaman incluso más la atención y hace más daño, pero existir existen. El lienzo muestra una parte del cuerpo, bueno, es que tiene todo, yo creo, de esas preguntas que hacíamos tiene todo. Pero también está pasando lo contrario y no solo lo contrario, bueno, ya veremos, si queréis vamos a ver el vídeo y ya vemos qué opinamos. Si esto es lo contrario, se está utilizando a Neymar como a las mujeres antes, es el último que tengo, es un vídeo rápido, ¿vale? Es el último. Creo que, sí, ay, se me había olvidado. Lo que no sé es si me van a dejar ir a YouTube, ¿verdad? Ya estuve, sí, sí me dejan. Ah, bueno, no pasa nada, las caras lo dicen todo. El sonido está aquí, da igual. Bueno, lo vamos hablando mientras, no pasa nada. Y asociado de Neymar. además, es brasileño. Claro, y Neymar, de alguna manera, él es el que hace el caparate, ¿no? Y vemos también las caras de las mujeres como se le representa. ¿Qué es lo que se me hace? Eso que no tenemos todo prohibido es ir en público. Eh, gusté. Fue, fue, ¿no? Y ahí, brother, ¿tienes la cueca sexy de Neymar? ¿Esa aquí? Loco, la marca del Brasil y de Neymar. Vale, ¿qué le pasa a este anuncio? Huye cuando llega un hombre, ¿quién se quejó? Pues otros colectivos también. El colectivo LGTB, en este caso, asociaciones de gays, se quejaron porque Neymar salía corriendo cuando le miraba un hombre. O sea, al final, estamos, por un lado o por otro, a veces, cuando corregimos una cosa, se nos va por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que también en la sesión que vamos a ver de las quejas, que vienen muchos ejemplos de publicidad, podemos ir profundizando en esta parte, ¿no? Que también es muy importante. que también es muy importante.